¡Bravo! 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 La vida es la mujer, mi corazón volvió. Es de piernas largas, demonios de razón. La belleza tiene para siempre. El que tiene es el amante, ese cristiano. El amor se va, el amor me en él. El amor se va, el sueño no me canso. No es tuya para nada, no hay nada más que hablar. No es tuya. El amor se va, el sueño no me canso. El amor se va, el sueño no me canso. El amor se va, el sueño no me canso. El amor se va, el sueño no me canso. El amor se va, el sueño no me canso. El amor se va, el sueño no me canso. El amor se va, el sueño no me canso. El amor se va, el sueño no me canso. No eres tú, ya para el mar El templo de ti